Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Esta modificación se hizo con la finalidad de reducir un poco la carga vehicular que circula por la ya reducida glorieta de la normal. Una simple señal ética con una flecha en doble sentido es la indicación que tienen los automovilistas para poder dar vuelta por esta calle de Juan Pereira. Sin embargo, esto no reduce el tráfico sobre la glorieta de la normal. Como podemos observar en las imágenes, todo el día hay tráfico en esta glorieta. La mala sincronización de los semáforos genera que los automóviles se queden atorados en este punto. A pesar de que el gobernador del estado mencionó durante la inauguración de la glorieta que hacía falta varias cosas por terminar, entre ellos la semaforización de la zona para agilizar el tráfico y fluya de una manera más rápida, no se ha hecho nada. La agencia metropolitana de servicios de infraestructura para la movilidad prácticamente le ha valido gorro intervenir los semáforos de esta zona, por lo que a pesar de que durante el día ponen elementos de la policía vial, el tráfico no fluye de una manera constante en la zona. Hace falta más presencia o socialización con los automovilistas que circulan por esta zona, debido a que todos los días, a todas horas, el tráfico está muy complicado en esta glorieta ya reducida en sus carriles. Reporto para Tráfico ZMG, Armando Villarreal. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.